Hola bebé, el frío se vino con todo, no sé qué andaba pasando, uy, la bruma de arriba, no, es porque puse unas lentejas a hervir y no se entiende, un día está caluroso, otro día estás con remera, otro día estás con camiseta y otro día estás con doble pullover, cositas pa'l cuello de vieja, el clima está cambiante como yo, ok, entonces vamos a hacer un guisito de lentejas a la noche Ya puse a hervir mis lentejitas, no las puse en remojo durante toda la noche porque básicamente ya estaba acostada y me te voy a levantar a poner en remojo, ya fue La títica me dijo, sí, es lo mismo poner las que no, bueno, tres horas hirviendo Le voy a poner un ungüentis, por supuesto, de cebollita, morroncito, zanahoria, voy a clavar un poquito de carne que tengo de casualidad, no le pongo chorizo ni nada de eso porque me hago la sana Pero obviamente le pueden poner como para ponerle sabor, después los condimentísticos que le van a sumar y le van a levantar un poco el sabor Y un poquito de tuco de la nonna, que tenemos club de fans, ya lo sé, ya le dije, esta chocha se ríe, no lo puede querer, dice, no me firme, no me firme, que no te voy a firmar Y las verduritas hacen el amor Esto estuvo, en media hora se hizo Sí, tengo la mano mojada porque me la lavé, amor Tengo un lunar ahí, qué datazo Volvemos aquí para hacer la ralladura de nuestro ajito ASMR ASMR, sí, ese que A veces salgo a la calle, a veces cuando me toca Y digo, uy, me puse todo rosa Rosa, todas las zapatillas de pies a cabeza Y es como, ay, señora, qué dirán de mí ¿A quién le importa? Lo mismo para vos, no te tiene que importar Datos random mientras cocinamos Acá también aconsejamos mientras la cocina Ahí le puse el ajo, lo empiezo a mezclar con un poquito de agua y derrotamos la carne Y aunque me diga nada el repasador Yo voy a la casa de mi nonna y la ayudo en algo O estoy yo haciendo una ensalada o algo Y ella me pone directamente el repasador acá, ¿entendés? Es una cosa como un código ya, ¿viste? Yo estoy cocinando, esto tiene que estar acá Pero bueno, me lo saco porque no queda tan estético para el video Ok, se viene el momento de la verdad De sincerarnos, chicos, les puse toda esta cosa rara de condimentos Y quedó horrible Me tengo que sincerar con ustedes Porque al último digo que está rico Pero la verdad, no Tiene como gusto a tierra, no sé qué onda ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta para las letejas! Y llegó el momento de la conjunción De que se hagan amigos De que compartan cosas De que se gusten Así que no le pongan condimentos O ponganle algo que les guste Yo a veces en el afán de inventar o improvisar La puedo cagar La sinceridad ante todo Gracias por llegar hasta acá Llegó la prueba de fuego Y acá es cuando me pongo a pensar Ah, cualquiera puede probar la comida que hizo Y decir, ah, sí, está re rico Y la verdad, puede ser una sofia No confíen en todo lo que ven Sí, sí, señores Yo soy lenteja